Música Este árbol que podemos ver aquí, está en una zona donde se mantiene en conservación, es la zona de protección del río, en realidad todo el río Tempisque debería tener árboles como estos, todos han sido talados, ese es el problema principal que le está dando la situación de sequedad al río, vamos a ver más adelante que nos vamos a encontrar, vamos a caminar hacia donde está el taponamiento del lado de margen izquierda, margen derecha que le han hecho al río para que ustedes puedan tenerlo ahí en consideración. Bueno, en esta zona volvemos a ver donde el río se vuelve a hacer angosto, en una parte donde debería tener una extensión de unos 60 metros, otra vez vuelve a ser el ancho del río, el cauce del río toma otra vez un ancho de entre 5 a 7 metros, es extraño porque parece que aquí hicieron una quema, en una zona que es de arena pareciera, mezclada con piedra, entonces parece como que la están preparando para extracción, es extraño que esta zona se queme, porque es una zona muy húmeda, está la pura parte del río, pero podemos ver que la quema está hasta la orilla del río, no sabemos si es que también la tienen para ganado, sin embargo pertenece obviamente al cauce del río, ni siquiera es zona de protección, es el cauce del río, que está siendo arrasada. Ese es parte de los daños, y estos daños son muy severos, porque empieza a irse el agua hacia abajo, ya no se mantiene por el cauce, entonces disminuye el cauce y el caudal obviamente, el río es un daño muy serio. Esos caracoles nos pueden dar la pista de que esta parte estaba bajo el agua no hace mucho, de hecho todavía está húmeda, probablemente esto sea efecto de la sequía, por el cambio climático, cosa que podríamos ayudarle al río sembrando árboles aquí para futuro. Para evitar, porque esta zona que parece que estaba toda llena de la mata conocida como higuerilla, en algún momento fue de árboles, si hubiera más árboles aquí probablemente se podría mantener más la humedad, y por lo tanto el cauce del río sería un poco más ancho, ese es un daño que se lo podemos atribuir al cambio climático, probablemente. Esta situación que tenemos aquí, de que se está retirando la capa boscosa, es evidencia de que el río se está secando, inequívocable, obviamente ha aumentado por la sequía de tres años que lleva Guanacaste, por la tala de bosques, por la actividad agrícola, y por la extracción de material, piedra y arena del río. El río se está secando, es triste decirlo yo, pues lo estoy constatando hasta ahora, y me duele mucho, porque significa que las próximas generaciones no van a ver este río si no hacemos algo, lo más pronto posible. Diría yo que es una situación de emergencia, teniendo conocimiento de lo que va a pasar en las próximas generaciones, en las próximas décadas, respecto al cambio climático, esto es prioridad inmediata. El río en esta parte, que es antes de donde está la supuesta concesión de extracción de arena y piedra, lleva una anchura que probablemente alcance los 50 metros, luego hace un recodo, donde probablemente también tenía la misma anchura de 50 metros, pero podemos ver allá al fondo un taponamiento que hicieron con piedra, lo rellenaron, eso es lo que querían causar, que se secara para poder ellos entrar y extraer la piedra y la arena, entonces podemos ver allá donde está el taponamiento, ahí ellos pueden meter la maquinaria. Sin ese taponamiento, probablemente el río se hubiera hanchado, se hubiera ensanchado y hubiera cubierto, igual que en esta parte de los 50 metros. La materia con la que están cargando, aquellas vagonetas, que es piedra, en este caso lo que llevan ahí es piedra, son piedras que están sacando del río, se la llevan allá arriba donde está el bajo, ahí escurre un poco y después cuando ya está escurrida la sacan en vagonetas. Ese es el daño que le están haciendo al río, están destruyendo el lecho del río, porque esa piedra la están sacando del lecho del río. Entonces podemos ver que ese taponamiento lo que hizo fue disminuir el ancho del río a su cuarta parte o a su tercera parte, entonces donde venían con un cauce de 50 metros, aquí llega incluso una parte donde es de 3 metros. Ahí en las calles nuevas nos reunieron a todos. ¿Quiénes son todos? Todos los pequeños productores o gente interesada en el agro de la comunidad. Para decirnos, hay un tiempo que se le va a dar para que ustedes legalicen los pozos artesanales o profundos, y si no lo hacen nos veremos obligados a cerrárselo. Así es fácil. Entonces uno no entiende. Cuando hay y hay, todas esas gentes empiezan a gastar dinero en cantidades, en propaganda, de que cuidemos acá y que cuidemos allá, y cuando esta gente usa de una forma irracional el agua, y nadie les dice nada. Allá construyeron un pozo profundo como de 80 metros, de 8 de diámetro. Están tirando agua a las 24 horas. ¿Y quién les dice nada? Simplemente aparecen porque tienen un permiso de concesión de agua. ¿Entiendes? A los pobres nos arrean. Nos arrean porque nos arrean. Ahí no hay vuelta de hoja de ustedes. Yo estoy de acuerdo, paja, yo estoy de acuerdo. Vamos, genera empleo y genera un montón de carajadas. Sí, pero ellos tienen que invertir. Si tienen el agua, ¿cuánto pueden tener la de aquí, allá arriba? 150 kilómetros de Corovisí. Bueno, porque no la entuban y la traen acá, que es un desperdicio, todas esas aguas que están cayendo al mar. Eso puede ser una solución. Ah, no quieren invertir, pero a los pobres si no, miren, no fue el agarrote. Que la gente vea que pusieron unas alcantarillas, que las rellenaron por debajo, que las rellenaron por arriba para poder hacer una carretera, para evitarse dar una vuelta de 14 kilómetros, los funcionarios de la empresa CAATSA. No entiendo cómo ellos no ven que le están causando un daño a los peces del río, al ecosistema del río, ¿verdad? O sea, cuando yo vi las bombas en el lecho del río y el relleno que hicieron ahí con unas estructuras de piedra, en el lecho del río, no fue que se retiraron para hacer una presa, fue que lo hicieron en el lecho del río. Unas bombas, unos tubos de 50 centímetros cada uno, tres tubos en el caso de CAATSA, ¿verdad? Y la cantidad de agua que están extrayendo... Yo no puedo creer cómo nadie lo había denunciado antes, y me decía una persona que le estaba enseñando ayer las fotos, dice, pero eso es riego por inundación. Y yo le decía, precisamente, al mediodía, riego por inundación. Y yo le decía, precisamente, ayer de la noche. Gracias por ver el video.